¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya! Yo no sé por qué siempre el amor se me va de mis manos Yo no entiendo por qué me enamoro si siempre fracaso Con las penas de amor que me hacen el alma en pedazos Yo sueño tener un amor que ahora ves en mis labios ¡Ay! Cuanto me trae Ese amor que comprenda mis penas y mis desengaños ¡Ay! Me hace llorar Las puertas y las dos no saben cuánto he llorado Oye Javier Un poquito más para acá Para que no se cumpla el micro, ¿ok? ¡Para Munga! ¡Eh, eh, eh! ¡Cumbia! Yo no sé por qué siempre el amor se me va de mis manos Yo no entiendo por qué me enamoro si siempre fracaso Con las penas de amor que me hacen el alma en pedazos Yo sueño tener un amor que ahora ves en mis labios ¡Ay! Cuanto me trae Ese amor que comprenda mis penas y mis desengaños ¡Ay! Me hace llorar Tan triste canción solo sabe cuánto he llorado ¡Ay! Cuanto me trae Ese amor que comprenda mis penas y mis desengaños ¡Ay! Me hace llorar Tan triste canción solo sabe cuánto he llorado ¡Cumbia! ¡Para Munga! ¿Cómo te quiero, para Munga? ¡Guacho! Y con las manos arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!